muy buenas gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de underhell si quizás no esperabais volver a escuchar ese título en mi canal y mucho menos en 2.0 con mi hermosa cara presente pero estoy estrenando el nuevo ordenador bueno estrenando ya ha pasado un tiempecito de hecho los últimos vídeos que he ido subiendo han sido con el nuevo ordenador pero tenía ganas de probar lo que hubiera sido la experiencia de underhell con un ordenador con unos requisitos más elevados no y claro poder grabar con ello y quién sabe quizás dependiendo de cómo cómo se dé esto traer una serie no esta vez bien hecha bien grabada con buenos fps y quizás mayor habilidad al no estar limitado como antiguamente ahora como podéis ver es increíble estamos grabando a muy alto rendimiento sin ningún bajón es increíble es increíble la verdad esto era lo que hubiera deseado poder haber hecho en su momento hace un año pero bueno no siempre se pueden hacer las cosas en su momento y bueno por lo menos ahora ahora se puede disfrutar de los gráficos al máximo con sus reflejos todo aunque sigue siendo un juego de 2013 tampoco van a tener los gráficos de la hostia pero para mí lo es vamos a hacer la parte de de laberinto no por por hacer algo además es algo que podemos hacer rápidamente además yo me acuerdo que en su momento lo tuvimos que ver todo muy oscuro y seguramente se veía del orto así que porque no aprovechamos lo hacemos bien vamos a ver que ya ha pasado tanto tiempo que ni me acuerdo lo que hace falta vaya que bonito el bosque como se ve después de tanto tiempo hasta esos cortes de textura de la niebla se les echaba de menos me hacía falta la pala la pala que si no si no recuerdo mal estaba en el parque el parque en hd fantasmas en hd bueno mira vamos a hacer el combo pum 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 la he puesto y pum ya solo faltaría los flares bengalas iluminación fuego vale cogemos las flares bengalas antorcha lo que me entristece no haber visto un susto del ángelo en hd aunque supongo que será cuando salgamos de aquí primero vale huevas en hd bueno alcantarillas más bien a ver iluminación en hd pues es que esto ya es otra historia así es como tendríamos que haber visto las cosas en su momento señores señores esto ya os acordáis perfectamente no voy a poner las notas de nuevo porque esto ya lo hicimos pero os acordáis todo el hype por ejemplo vale vale voy a pulsar esto primero puede ser que si no me acuerdo muy bien pero creo que si Sí, ya la hemos abierto Nota número 2 I'm sorry Hasta eso me acuerdo, tío Lo que pasa es que Hemos empezado un poco de culo Porque empieza ahí, está eso cerrado Vale A ver si me voy a quedar encerrado con la tontería aquí Vale Que es muy fácil quedarse encerrado Tal y como hemos empezado Vale Aquí la gente normal suele llevar las bengalas por ahí Para ir iluminando, pero ¿Para qué? Si tienes una linterna con una pila Suficiente En HD No, pero para ser sincero, o sea, yo no le voy a dar pereza llevar las bengalas por todas estas zonas Encendiendo cada palitro que hay por el camino Pues ya te digo, yo nunca me he entretenido en extender esto Pero nunca El problema es que voy a tener a Ángelo bloqueando justamente el camino de vuelta, macho De hecho De hecho Camino diferente Es como que tienes que abrir desde puntos diferentes Y aquí es como que estoy un poco bloqueado porque ya eso, ir donde Ángelo O O que me den por culo Vaya Me he quedado sin Batería Va Salido en HD ¿Seguirá Ángelo hoy campeando en la salida? Se la escucha, así que posiblemente De hecho está aquí el cabrón Que perra También puedo hacer que me coja A las malas Me quito los cascos por si es que no quiero escuchar un chillón Tiene cara de Lo bueno es que Cuando te hacen eso Como que te levantan Te dejan aquí De puta madre, ¿no? Te atrapa un mecho pelón en un pozo Y te lleva hasta tu camita, tío Antes de bajar de nuevo Vamos a intentar conseguir algunas pilas Que no estaría de más Unas putas pilas, tío Para ver abajo Porque ya os digo La bengala la va a usar su puta madre No son todas las pilas que me gustaría Pero bueno Podemos mirar en el sótano A ver si hay más Con suerte Yo también te quiero Vale Ah, sí Para los sustos, sí Pero para dar pilas Hija de puta Bueno, tres pilitas Yo creo que con tres pilas Vamos de lujo Ahora lo que hacemos En vez de ir a la izquierda Como hemos ido antes Vamos por la derecha Dependiendo de donde esté Angelo Si está campeando Pues no Vamos a ver Como están las cosas abajo Y también si se ha reseteado el puzle Porque creo que es la primera vez Que me pilla Angelo Ah Ah Que también se ha llevado Las bengalas arriba No es suficiente Con dejarme en mi camita Ha recogido todo Lo ha dejado todo en su sitio No, no Si Angelo Estará descuartizado Quemado Y hecho mierda Pero Está de puta madre Para dejar a la gente En su cama Limpiar Servicio de hotel Don Angelo Vamos allá Y nos vuelvo a cerrar A lo mejor hay que hacer Todo el puzle De cero No No, no, no De hecho Pues vamos allá ¿Cuántas cintas teníamos? Creo que tres, ¿no? Pues no, no, lo veremos Vale, no está a la derecha Vale, 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 vale Esto está mejor Esto está mejor Ahora nos deja movernos Por lo menos Aunque estaría bien localizarla Pero bueno Está por la izquierda Creo Lo que pasa es que estamos Todavía encerrados Ah, no Se ha abierto ese daje ¿No? Vale Ahora tenemos haces aquí Vale, vale, vale ¿Dónde está? Vale Vale Cuatro de seis Quedarían solo dos Espérate Que aquí vuelve a estar encerrado Y el perro este Va a estar a la izquierda Si es que es un perro A ver, ¿cómo podemos hacer esto? Vale A ver Lo suyo sería Que se acerque a mí Y le paso por la derecha Lo que pasa es que el tío No está Yendo a línea recta Vale Ahora sí puedo hacerlo Vale Le pasamos así Y ya está Si lo pones Que lentísimo Para cuando me quiera alcanzar La música está fuerte Vale Vale Y aquí debería estar ya la última Yo no recuerdo mal Sí Ya estaría Ahora falta localizar al perro Que estará aquí a la derecha Sí Vale Vale, vale Pues esto es sencillo Habría que abrir El otro acceso Que no sé si se podrá abrir Desde aquí Supongo que sí Mira Mira, de hecho Creo que con eso se abre Vamos a mirar Ahí es calderal No sé si Anda, no sabía Que podía ser por el agua Vaya Cosas que se van descubriendo Con el tiempo Vale Ya estaría hecho Rápido Sencillo No tiene más Lo que no me acuerdo ahora Si había que poner Todas las cintas Por narices Sí Vale Se pone Se quita Se pone Se quita Se pone Se quita Se pone Y se quita Vale Ya estaría todo No me acuerdo Lo que había que hacer ahora No sé si había que tocar Una palanca Y luego sabría Lo de la intersección Sí Ya salió Ya salió Vale Y ya salir de una Creo que ya aquí No te podía Ni salir ángelo Así que La sordera Es real Vale Abrimos Jake 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 Dale la palanca Jake A lo mejor Coge la nota Primero Te obligan a coger Notas ¿Quién eres tú Para obligarme A coger notas A mí? ¿A qué se sorprende? Porque dice Hostia tú Que he estado en mi casa Todo el rato Pues sí Ahora es cuando se veían las huellas ¿No? ¿Dónde están las huellas de Ángelo? Ah Claro Primero había que ir al pozo Vale Ahora sí Están las huellas Oh sorpresa Hay huellas Mágicamente Hola ángelo Vaya Se han juntado Dos cositas ¿No? Y ya para rematar A ver Hay que coger la llave Las llaves Serán para las tenazas Del ático Y con las tenazas Ya sales Y eso sería todo Y así se hace El puzzle de Ángelo En HD Espero que hayáis disfrutado El vídeo Y nos vemos en otro Chao